Música Tú eliges el camino Y UTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción UTEC.mx o en Facebook UTEC Michoacán A doce días de que tomó la batuta como director técnico de Monarcas José Guadalupe Cruz se muestra optimista y confía en mejorar los resultados del equipo Realmente me siento muy optimista Evidentemente cuando encontramos al plantel en ese primer contacto No fue una atmósfera favorable Había realmente una carga anímica muy pesada En entrevista al profe Cruz se dijo confiado en que el equipo despegue en los próximos partidos y deje atrás la mala racha que lo mantiene en el sótano de la tabla general Jugar bien, agradar a la afición y golear Eso está clarísimo Yo creo que lo más importante es partir de un orden, de un equilibrio Un equilibrio que en este momento hay que hacer mucho énfasis, tiene que ser no solo en lo deportivo, en lo futbolístico sino en lo emocional también Por su parte los jugadores se dicen dispuestos a darlo todo frente a Puebla y Pumas y respaldar a su entrenador para salir del bache Trabajamos con alegría, creo que es fundamental para hacerlo con ánimo y con fuerza para poder revertir este momento Estamos en deuda con el tema de conseguir una victoria, pero bueno, nosotros estamos obligados a ganar los dos partidos, esperemos que así sea, va a ser un partido complicado Además del optimismo, el director técnico asegura que con orden y disciplina se puede recuperar a la afición Que evidentemente se había alejado por los resultados tan malos Para Quasar TV, Fátima Miranda